La Sociedad de Mecánicos realiza cursos en las distintas ramas artesanales. Los mismos serán dictados a partir del próximo 29 de abril. Peluquería, sastrería, mecánica automotriz, mecánica diésel, mecánica enchapitería, en todas las ramas de las mecánicas. También damos en peluquería, belleza, damos en todas las ramas. Che para los señores que tienen restaurante, en el cual el curso lo realiza la Sociedad de Mecánicos. Nosotros lo profesionalizamos, no le enseñamos Lucho, nosotros lo profesionalizamos. Le damos el título para que ponga un taller en todas las ramas, panadería, en todas las ramas que quiera. Las personas que deseen obtener el título de artesano deben cumplir con distintos requisitos, explica el presidente de la Federación de Mecánicos. Los requisitos fundamentales son una declaración juramentada y una información sumaria. La declaración fundamentaria se basa en que él trabaje en una rama tal y la información sumaria que él tiene de siete años como experiencia. Son cuatro meses la duración de estos cursos y al finalizar se entregará el título que acredite al alumno como artesano. Sí, el título es válido a nivel nacional, con una calificación que se lo hace al taller. Con ese título puede trabajar en cualquier parte del país, pero con la previa calificación también. Es bueno porque nosotros tarifamos con tarifa cero, Lucho, te cuento, y nos ayuda bastante sobre el SREI. Estos cursos tienen un valor y para mayor información los interesados deben acercarse al taller del presidente de la Federación ubicado en la avenida Jubones y Machala. De ahí que el Cuerpo de la Sociedad de Mecánicos vio conveniente realizar estos cursos para mayores de 22 años de edad quienes deseen obtener el título de artesano.